Ya vimos como en la ida el Barça quiso dominar el octa de Mar Bernal, centro del campo, apertura a la derecha, la incorporación de Héctor Ford. Encuentra camino a la primera, aparece Paovic, quiere bajarla Cristian Carracedo, tiene que venir hacia adentro, jugando en la zona del pivote. Recorta por dentro, abusa de la posesión, Zalazar que quería filtrar pase, le cae a Diarrá, apurando por el carril del 8. Aquí un Iván Aña que también decía, y entendía esas palabras, que al coro así que le puede cambiar la vida, a ellos sí que le puede cambiar la vida. Porque el futuro de los jugadores del Barça Athletic no va a depender de lo que suceda en el día de hoy, pero los de buena parte de los jugadores del Córdoba. Del Barça, ahí falta, pero se aplica la ventaja, la apertura es de Unai Hernández hacia la izquierda, Mar Bernal decide empezar, juega atrás Gerard Martín. Han evaporado ya los primeros 5 minutos del partido, la pelota de Miquelín Falle, ha tenido una primera ocasión el Barça por medio de Mohamou Koulis en el primer minuto de partido. La pelota que es del Barça, pero por medio, la izquierda se apoya en Unai Hernández, Unai Hernández que quiere recortar, quiere encarar, parte hacia adentro, coge la vertical, puede pegarle, decide apoyarse más Bernal, sigue con la pelota, saca ese disparo cruzado que se va a marchar fuera. La ha vuelto a tener... Lógicamente, la de Matías es la que mejor ha caído ganando esa posición en el primer equipo, partiendo desde el filial. Elota de Kuki Salazar, juega sobre Adilson, Barça que echa un pasito hacia atrás, Irma Ruiz que gira hacia la banda izquierda, se apoya en Calderón. Calderón que recorta trabajo defensivo impecable por medio de Mar Bernal. La pelota sobre Pau Víctor, el cuero por medio, se hace con ella Mar Bernal, retrasando el cuero Pelayo sobre Mar Vidal. Vidal que informa el compañero de Cordópolis, Alex Jiménez, que han sido dos golpes de calor consecutivos, lo que ha sucedido en la grada. La pelota filtrada va a tener toda la ventaja, Carlos Marín va a poner la pelota arriba en largo, allá va la pelota del Córdoba Albarrán, buscando el área, despejando de cabeza Mar Bernal. Pelota que queda rechazada nuevamente a favor del Córdoba. Muresan, Muresan, la pelota que vuelve a rodar, disfrútenlo, porque son los últimos 45 minutos regulares de la temporada, se pueden ampliar. Pueba hacia arriba, buscaba Cristian Carracedo, Toril que viene a hacerse con ella, se le anticipa Mar Bernal. Toril que quiere salir hacia adelante, cae al suelo y falta al cazador del Córdoba. No va a aplazar, pierna fruta, la fruta que vuela hacia el área. Y Arrake no puede golpear, es el turno del Barça que quiere con la línea de Cal. Toca en corto con Héctor Ford, levanta la mirada, la pelota por dentro sobre Moja, Moja. Y como le presiona Uchi Salazar, el Córdoba que repliega, que vuelve a situarse sobre su posición habitual. Está el Barça, KO, el Córdoba aprovechando sus oportunidades. Pega Mar Bernal a la derecha, Héctor Ford. Si algo tiene el Barça es fútbol, si algo tiene el Barça es que se sabe reponer ante los golpes. Ya lo hizo en el partido ante el Ibiza donde caía 0-2 y donde terminó remontando para un 5-3. Entonces, atención, eso se... Es decir, en prácticamente mes y medio que va a iniciar nuevamente la liga. Pelota de Mar Bernal, pelota por dentro. El Córdoba que la quiere recuperar por medio de Alberto Toril, ahí falta. Yo creo que los dos han entrado... Héctor Ford que la controla. Dando el pase por dentro, a punto está de robar el Córdoba nuevamente. Tiene el esférico. De Kuk hizo al azar. Golpea la exhala, servicio que va al área, va abierto. No llega el remate de cabeza por un pelo de Alberto Toril. Espeja la de esta. Solamente en boca de todos. Allá va Alvarrán, la pelota que busca el área. Toril que la quiere prolongar, de Arrade cara. Quiere darse la vuelta, pelota que queda suelta. Toril que mete el culo, sigue la pelota en movimiento dentro del área. El Barça que no la quiere rifar. Esto forma parte de su ADN. Juega en corto, aparece Moja. La eleva hacia la... Providencial, la peña desde el suelo para cortar. Esa ocasión ha sido muy clara a favor del Barça. Providencial, el corte de Adela, la peña que vale prácticamente lo mismo que un gol. Esa atajada sobre la zona del punto de penalti. La pelota que es del Barça. El Córdoba, la pelota de Héctor Ford desde la derecha. El pelo filtrado por medio nuevamente, Matías, que se hace grande. Pelota de Mikhail Falle. Isma Ruiz. Arriesgando un poquito el Córdoba con esas tarjetas amarillas que tiene sobre el campo de Matías, de Isma. Y esa sangre fría manteniéndolos en el campo. Iván Ania, la pelota de Adilson, parte hacia adentro, cae al suelo y falta. Dice el árbitro que no, la pelota es para el Barça que quiere montarla contra el Córdoba. Que tiene que replegar el Barça, que se lo toma con filosofía. Ante toda la temporada, además ha agotado las vendas de cambios. No sé si va a mandar a Casado al costado. Mira, se ubica central izquierdo. Se mete Casado en medio. Y Héctor Ford de carrilero. Apoyándose en Héctor Ford. Puñal durante todo el partido. Otro del primer tanto del encuentro. De varias ocasiones de peligro. La pelota que es del Barça. Encuentra por medio. Falta, cuero dividido. Sigue siendo a favor del Barça. La tiene el Pocho Román. Allá va el argentino tocando atrás en corto con Mar Bernal. Levanta la mirada. Se le agota el tiempo al Barça. Últimos cinco minutos del partido más lo que se añada. La pelota que es del Córdoba. Falle que reclama posible penalti. Sigue siendo pelota para el Barça. Desde la frontal del área. Ese intento de disparo decide jugar atrás. No tiene ahora prisa el Barça para montar, para orquestar. La juventud también. Yo creo que ha quitado a Diarram. No sé si por una cuestión física más que por una cuestión de la amarilla. Venga subiendo esa parte de riesgo que naturalmente tienen este tipo de partidos. Marc Casado metido entre centrales. Lleva un futbolista que es el futuro del Córdoba. De nuevo por medio de Simo. Simo que la pisa. Toca con Isma Ruiz. Quería jugar hacia el costado derecho. Cae al suelo. Simo que también va contundente la pelota de Isma. Conocemos para quién pero lo que está claro es que eso está ya en el minuto 92. Pero que va hacia arriba. La protege Alvarrán. La quiere ganar Mikhail Falle. Van a ganar ya que la chucha. Le ha pisado. Otro fútbol que también empieza ya a estar sobre el terreno de juego. Los nervios a flor de piel. Se puede palpar en el ambiente. Simo que la controla. Simo que parte hacia adentro. Toca en corto. Se apoya. En Isma Ruiz. Allá va el Córdoba Montal.